Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me acompañarán a lanzarme de mochilazo por Veracruz. Les daré a conocer varios tips sobre transporte, hospedaje, comida y lugares por visitar con presupuesto algo corto. Pero donde les sacaremos el mejor provecho posible y aprenderán bastantes cosas para cuando se lancen ustedes mismos a este destino tan hermoso de México. Si lo que buscan es economizar y disfrutar su travesía al máximo. Yo busqué un boleto de autobús en temporada baja partiendo de la Ciudad de México. Son aproximadamente 6 horas de camino dependiendo de las rutas o cantidad de paradas. Normalmente si compran los boletos con semanas o meses de anticipación o bien a las pocas horas que suben las nuevas rutas, les sale mucho más barato su viaje. Lo primero que hice fue caminar un poco para familiarizarme con el ambiente de la zona del centro de Veracruz. Y ver si era posible encontrar un lugar para acampar para comenzar a ahorrar en hoteles. Cosa que con el paso de los minutos me di cuenta que no sería posible y me terminé rindiendo por lo cansado que ya me encontraba por el trayecto del viaje. Hey amigos, que onda, ya hemos llegado por fin. Estamos en la zona de Costa de Oro en Veracruz. Hacimos como aproximadamente 6 horas de trayecto, 6 horas y media. No sé muy bien a dónde moverme. Esto es lo que tengo para sobrevivir por 4 días. Aquí donde estoy, que es un aparado de autobús, vi que pasan unos caminos que van a la zona centro. Yo creo que me voy a mover a la zona centro ahorita que ya van a dar casi las 8 de la noche. Ya para más o menos establecerme en un lugar, dejar mis cosas, caminar un poquito. Sobre todo porque en la zona centro suele estar un poco más barato el hospedaje. Y ya mañana súper temprano salir para ver más o menos qué es lo que se puede ir viendo. Y sobre todo ir moviéndonos a las diferentes zonas. Y sobre todo cargar un poco las pilas. Y así poder investigar un poco más sobre a dónde poder ir al otro día. Pues bien amigos, bien nos encontramos en la zona centro de Veracruz. Llegamos por medio de transporte público. Nos cobraron 9 pesitos y llegamos muy rápido desde el sitio donde estábamos. Ahorita básicamente este edificio donde estamos es la Secretaría de Marina de Veracruz. Lo que les mostraré a continuación será un poco sobre esta zona centro de Veracruz. Un poco sobre los edificios principales, restaurantes, zonas principalmente turísticas. En lo que más o menos vamos buscando en dónde hospedarnos. En verdad no tengo ni la menor idea de dónde es que nos vamos a quedar. Son las 9 de la noche. En verdad hay muchísima gente. Creo que eso me quita un poco el miedo de que sea un poco más noche. Pero pues ahorita veremos. No hay calor. No hay calor. No hay nada más a mirar. Noliez de más. Gracias por ver el video. Pues amigos ya estamos en un hotel. Estuve un buen rato buscando donde poder acampar en una playa cercana. Pero pues al parecer las playas cerca de Costa de Roo la mayoría no son tanto para acampar. Ya me estuve informando un poquito más y el día de mañana yo creo que nos vamos a mover a un lugar donde se pueda acampar. Este es el lugar donde nos vamos a quedar por esta noche. Como pueden ver pues traía mi casa de acampar pero no lo logré. Ya investigaré bien para ir a una playa segura donde se pueda realizar el camping. Pero pues bueno está bastante aceptable. Pues igual ya estoy bien cansado y pues el baño tampoco está tan mal. El baño está aceptable. Me emociona mucho estar por aquí. Es mi primera vez en Veracruz. Tampoco les mencioné en qué línea de autobuses me vine. No me vine en una de terminal. Me vine en una que se llama banda. No es para nada promoción hacia la línea de autobuses. Pero en verdad se los puedo recomendar. Tiene bolitos muy muy baratos y casi a la mitad del precio. Por si les sirve y si van de Ciudad de México a Veracruz o viceversa ¿vale? Hola amigos buenos días. Nos encontramos nuevamente en esta zona de Veracruz en el puerto. Ahorita lo que vamos a hacer es desayunar en algo. Tengo muchas ganas de probar el café en esta zona. Recomendaciones que les puedo decir para visitar Veracruz en primavera. Su equipaje en verdad traigan lo menos que se pueda. Si pueden neta vénganse con una playera en un short. Hace muchísimo 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 calor. Fíjense más o menos qué es lo que pedí. Este de aquí es un café lechero. Básicamente es un café caliente. En la parte de aquí le ponen un poco de café. Y ya después le van virtiendo toda la leche. Esto de aquí son unas picadas. Las picadas básicamente son como los sopes. Pero la gran diferencia entre las picadas y los sopes es que las picadas son horneadas. Y los sopes suelen ser fritos. Pueden ser preparadas por diferentes salsas. Yo pedí con salsa de tomate y salsa verde. Sabe bastante rico. De hecho creo que sí le hace un gran acierto al hecho de que sean horneadas. Y no fritas como lo suelen ser los sopes. Y pues vamos a ver qué nos vamos encontrando más adelante. Me gusta mucho la zona del centro histórico de Veracruz. Pero en cuanto a las edificaciones sí es un poquito raro. Porque hay edificios como que muy actuales. Otros muy como antiguos. Y a la vez hay muchos edificios como entre abandonados. Y entre que no les dan tanto mantenimiento. Por ejemplo este que está atrás de mí. Al parecer está como abandonado. También ya me he encontrado con uno que otro. Que se ve como si ya no dieran servicio. Y a la vez luego te das cuenta que sí. Pero están demasiado descuidados. Y no te das cuenta que son hoteles. Hasta que ves la fachada que dice hotel. Pero pues bueno hablando de hoteles. Y nos dejamos que ir aquí corriendo. Porque si nos van a cobrar otro día. Y pues nos dirigimos hacia la playa. Por allá nos vemos. Pues bueno amigos. Nos encontramos en la plaza de la soberanía. Es el atardecer. Nos quedan un par de horas de este día. Y considero que es un buen spot. Para culminar esta tarde. Estas pocas horas que nos quedan de sol. Más para allá a mis espaldas. Se encuentra la playa Martí. La playa Martí es la última que visitamos el día de hoy. Como tal no es una playa para nadar. Es más bien para deporte de playa. Para pasar una tarde con tu familia. Comer algo a la orilla del mar. Sin duda alguna. Pasar el atardecer por primera vez en las playas de Veracruz. Y ver cómo se va la luz. Mientras se aprovecha las últimas horas del día. Jugando con las olas del mar. Tiene un encanto increíble. Al igual que empiezas a ver cómo las caminatas nocturnas. Y zonas ánticas. Van empezando su noche con un panorama totalmente distinto. En sus calles y edificios municipales. Al terminar el día y caminar un par de horas. Decidí probar suerte con un nuevo hotel. Esta vez a tan solo un par de cuadras del mar. Y siendo de los más baratos de la zona. Con el cual me llevé una muy buena experiencia. Pues bien amigos. En verdad ya estoy súper súper muerto. Son como las 8 de la noche. Pero ya todo el día estuve caminando. Nadando. Viendo qué onda. Bien buen de calor. Pero pues bueno ya hemos conseguido una habitación aquí como a 2 cuadras del mar. Me ha gustado bastante. Y está a un precio muchísimo más accesible que el primero que nos quedamos la noche anterior. Así que por eso se los voy a enseñar a detalles. Y los voy a recomendar. Por si gustan estar por esta zona de costa del río en Veracruz. Pues bien el hotel se llama Hotel Atlántico. Y está como a 2 cuadras del mar aquí en la zona de costa del río. Así está más o menos la habitación. La cama. Está bastante grande. Por allá tenemos nuestra ventana. El aire acondicionado. De este lado también. Por aquí para tener nuestras mochilas. Esto está bien chido. En la parte de aquí. Por si traes ropa, que tus trajes, etc. Y de este lado tenemos el baño. El lavadero bastante grande. Un espejo. Aquí la regadera. Una ventana. Y pues que tal. La ventana. De este lado se puede abrir. Tenemos esta vista. Hacia la calle. Hacia allá. A 2 cuadras. Como les digo, hasta el mar. Si están por esta zona en costa del río en Veracruz. El hotel Atlántico. Se los recomiendo bastante. Está demasiado bien. Amplio, bonito y barato. Nos vemos más al rato, ¿vale? Hola amigos, buenos días. Son las 6.40 de la mañana. Vamos a ir a ver el amanecer. Y pues, él les da un timelapse de mi mañana. Al comenzar el día siguiente, el pronóstico del tiempo cambió de radicalmente. Pero lo disfrutamos desde muy temprano, disfrutando de los últimos minutos del amanecer. Y con un buen café para convencer el día y alizar a donde nos moveríamos un poco más tarde. Llegamos al gran café de la parroquia. Específicamente, en su sucursal más nueva, justo al frente de la playa. Tiene una mezcla de lo moderno con la temática tradicional de la cadena del restaurante. Que después, siempre investigando, tiene tradición e historia. Al ser de los lugares más famosos para probar un buen café en Veracruz, recibe un gran número de visitantes. Incluso, dado por sentado por algunos locales y viajeros, que ir a Veracruz y no probar un buen café de la parroquia, es como no haber ido a Veracruz. Se cuenta que Agustín Nara, gran cantante y compositor mexicano, acostumbraba a visitar el lugar de manera frecuente. Y que incluso, el ex presidente Porfirio Díaz, llegó a desayunar aquí. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es tomar un café en un restaurante que se llama Gran Café de la Parroquia. Y que de hecho, investigando, me di cuenta que es un café. Que esta es la sucursal más actual. Que tiene tradición desde el año de 1808. Y recibe a miles de visitantes. Gran Café de la Parroquia Oh si los amigos, el clima ha cambiado mucho, sorpresivamente. Está muy nublado y se ve que puede llover. No creo que el día de hoy se pueda nadar. Esperaría un ratito más a ver si es que cambia el clima y nos favorece un poco. Si me muevo a otro lugar, a otra playa y va a ser igual el clima, no creo que nos convenga tanto. Así que pues creo que vamos a esperar. Vénganse, yo creo, un poquito más prevenidos. Por lo menos una o dos sudaderas máximo. Por si el clima no les favorece del todo. Y pues bueno, solo esperar un poco que mejor el clima. Por cierto, sigo en pijama. Vale muchísimo la pena este amanecer, amigos. En verdad no tienen ni idea de lo feliz que me siento esta mañana. Esperé como casi tres horas un camión que nunca pasó. He perdido autobús que ya había comprado. Pues bueno amigos, aquí termina esta parte de la travesía por este video. Los invito a mirar la segunda parte del video en un par de días. El cual tomo varios cambios inesperados en mi viaje con experiencias no tan buenas. Pero es bueno tomar en cuenta siempre como imprevisto. Ya que es seguro que te pasará si eres un mochileiro novato o con un poco más de experiencia. Hazme saber en los comentarios que te ha parecido este video. Los tips o consejos que en mi experiencia pude compartirles. Yo los veo en el siguiente video. Chao.